Esta prueba ya longeva en ediciones en nuestra localidad. Va a tener lugar este fin de semana, durante la jornada del sábado y el domingo, sábado por la mañana y por la tarde, y domingo por la mañana como viene siendo habitual. Y va a congregar un total aproximadamente de 300 nadadores, que han venido de todos los puntos de la región y también como es tradición de fuera de nuestras comunidades autónomas. Vendrían también algunos nadadores a hacer las delicias y a competir en esta piscina climatizada de Almendicalejo. Como dijimos también hace unos días con la carrera de la mujer, este fin de semana se va a congregar un gran número de actividades deportivas. También hay una competición de tenis importante, que es una competición judex. Entonces hay el trofeo de la cordialidad, este fin de semana vuelve otra vez a ser una jornada importante en materia deportiva. Ya sabéis también que hay un derbi, Extremadura Mérida de fútbol. Es decir, que tenemos un fin de semana con una agenda bastante apretada. Pero eso es bueno, eso significa que el deporte de Almendicalejo está vivo y eso significa que hay que agradecer a muchas personas anónimas representadas hoy en Óscar, que son las que trabajan para que este trofeo cumpla 27 años, para que este trofeo de la cordialidad sea un referente a nivel regional y me atrevería a decir también a nivel nacional. Creo, o me anticipo un poco, que nos va a visitar el máximo responsable, otra vez más, de la natación nacional, como es Fernando Carpena, que como bien sabéis es el presidente de la Federación Española de Natación y que nos quiere mucho, nos quiere mucho a Almendicalejo, quiere mucho a la natación Almendicalejo, quiere mucho a personas de aquí de Almendicalejo que están muy involucradas en el mundo del deporte y vamos a tener el placer posiblemente el domingo de que nos acompañe y eso da muestra un poco del buen hacer y de la importancia que está tomando este trofeo, este campeonato de natación. Bueno, esperar y desear que todo salga a pedir de boca, esperar como almendicalegenses que gane el clube de natación Almendicalejo, que ya lo ganó una vez, no es fácil porque los equipos que vienen vienen también con mucho nivel y bueno, lo más importante, que siga naciendo y siga creciendo esa ilusión con el mundo de la natación, sabéis que es un deporte muy importante en nuestra localidad, que hemos tenido al primer deportista olímpico, como ha sido Miguel Durán en Almendicalejo, que nació del clube de natación Almendicalejo y esperamos que con estos trofeos y con estas competiciones y con este buen hacer del club, pues sigan aumentando ese número de participantes, ese número de nadadores y que algún día tengamos más nadadores nacionales e internacionales, como es la muestra de Miguel Durán. Animar a toda la ciudad de Almendicalejo a que asista, a que vaya a verlo, a que vea de primera mano esa competición y que los usuarios y los deportistas puedan ver esa obra que se hizo en la piscina climatizada, en los vestuarios, que estoy seguro que va a ser mucho más cómodo para todos ellos el poder competir en esta nueva edición del troceo de la cordialidad. Quiero animaros a que visitéis la piscina a participar como personas, no nadadores, sino también, digamos, como en el símil del fútbol, el último jugador, ¿no?, del de la grada. Y disfrutéis de un campeonato que se está haciendo un hueco en el panorama nacional y que mueve mucho la natación extremeña. Y para mí, como representante del Club Natación Almendralejo, pues es un honor que cuando salimos fuera, como en este fin de semana con Luis Rastrollo, con la selección extremeña al Campanato de Andalucía, haya clubes que se interesen por nuestro trofeo, o te pregunten, o qué lástima este año no podemos participar porque nos coincide con un campeonato regional, o ya se vayan haciendo su planificación y vayan buscando un hueco en el calendario de Extremadura para intentar participar en nuestro trofeo. Y que, por cuestiones de instalación y de timing, no conseguimos poder admitir a más clubes de los que nos gustaría. En este caso, el aforo es completo, son 320 participantes. Hemos cerrado hoy las inscripciones generales que salen. Y vienen clubes desde el Club Natación Santa Alaya, donde ahora mismo Juan Luis Becatrejo, el que fuera uno de los mejores deportistas del Club Natación Almendralejo, hace su vida compaginando la natación con los estudios, pues ha animado a sus compañeros de equipo. Vienen algunos de Mairena Jarafe, el Náutico Sevilla, San Juan, que ya lo tiene también como un punto clave en su planificación para poder participar. Y que para nosotros hacemos gala del nombre del trofeo, de la cordialidad, efectivamente, y es un honor que nos acompañe. Uno de los puntos fuertes que podemos destacar técnicamente del trofeo es que podemos ver nadadores de todas las categorías. En el caso del Club Natación Almendralejo, participarán desde el federado más chiquitito hasta el mayor. Está limitado por mínimas y por series. No pueden participar de todos los clubes, todos los nadadores que quisieran. Necesitan la mínima. Solo el objetivo de esto es hacer un trofeo un poco más competitivo y que sean de los nadadores con más experiencia o con mejores tiempos los que puedan participar en todas las pruebas. Sí que es cierto que nos gustaría hacer un trofeo más amplio, pero no podemos tener todo, no podemos dar cabida a todos los deportistas y además querer que sea un trofeo competitivo. Entonces la única forma es limitar la serie para que no se nos vaya de timing. Nos gustaría hacer un trofeo de una semana, pero es imposible. Y la única forma que hemos conseguido aunar lo que es el sistema de eliminatorios y finales que hay en un campanato de España, donde por la mañana se juega la final, la semifinal y por la tarde se juegan las finales, es hacer un sábado todo de semifinales y pasar las finales del domingo. El domingo solo disputarán las pruebas los nadadores que consigan su plaza en la final y es el único trofeo que se celebra así en Extremadura, lo que le hace un especial atractivo y empieza a hacer una idea un poco más global de lo que es una prueba, sobre todo de las categorías pequeñitas, que no han disputado nunca una final, simplemente nadan, tienen su calle, un deporte individual, su calle, van contra el crono y ya está. Aquí entra un poco más la estrategia y quizás es el puntillo que le da al trofeo de poder participar el domingo solo si consigues una de las seis mejores plazas. Y aunque seas el mejor del sábado, si en el domingo en la final no consigues tu medalla, no acabarás subiendo al podio finalmente. Técnicamente eso es una de las cosas más importantes que me gustaría destacar del trofeo. Y otra es la opción que tienen los nadadores más chiquititos de ver a sus compañeros competir en el mismo trofeo. Normalmente en Extremadura todos los trofeos son o de categorías superiores o inferiores, pero ninguno son como el nuestro en el que engloban todas las categorías de C.P. Benjamín, que son nacidos en el 2005-2009, tenemos a niños de 8 años compitiendo, hasta nadadores absolutos con 20 o incluso 25 años que pueden participar en nuestro trofeo. El número total de clubes son 17. Como os decía de fuera, viene Mairera del Jarafe, Santo Alaya, el Náutico Sevilla y San Juan. Y de los locales o regionales en este caso serían el Club Natación Maimona de Los Santos, Club Natación Plasencia, Club Natación Badajoz, Club Natación Moralo, las Escuelas Deportivas de Mérida, Club Natación Cáceres del Fines, Club Natación Pisis, Asociación Deportiva de Montijo, Asociación Deportiva Acuática de Navalmoral, el Club Natación Cáceres Perú, Club Don Benito Acuárum y Club Natación Lares de Villanueva. Todos los 88 federados que tenemos actualmente participarán en el trofeo, aunque algunos, los más pequeñitos, solo participarán fuera de concurso ya que no cubren las mínimas. Como os comenté antes, el trofeo es un poco exigente en normativa y mínima, entonces si no llegan a una marca establecida no pueden participar. Sí que van a hacer su prueba y su tiempo es oficial, pero no tienen opción a revalidar el título de campeón de la prueba. Me gustaría comentaros los récords del trofeo. Tenemos, como bien sabéis, ha dado una casuística que ya tenemos en Extremadura, pues tres nadadores olímpicos, lo que han hecho que en los trofeos de Extremadura o en este, tengamos unos récords establecidos, algunos muy antiguos, que fue del Rafael Castellanos Jiménez, que es ahora el seleccionador extremeño y el primer internacional que tuvimos en Extremadura, pero hay otros muy recientes, muy difíciles de debatir, y que hacen que la solera del trofeo de estos 25 años esté presente en los récords del trofeo, que solamente los hemos incluido como premios individuales en los últimos tres años y que hacen que los chavales tengan un aliciente más, no solo ganar la prueba y llevarse la medalla, sino que si ganas tu prueba y además consigues ser el mejor del trofeo en las 25 ediciones, también tiene otro premio individual. Los premios metálicos por cada récord batido son 50 euros. Y luego, además de todo esto, las casas colaboradoras, que sí que me gustaría agradecer a Víctor Ancó por la gran apuesta que ha hecho por el club, todos los nadadores que consigan ser el mejor nadador del trofeo por tabla fina, que es una tabla que equipara cada prueba, le da una puntuación y las equipara todas por igual, sean espaldas, brazas, sea la que sea, el mejor nadador tendrá un premio metálico de 100 euros, además de los regalos de las casas comerciales, que es Dental Vive, No Más Bello y Vision Ancó, donde cada uno regala productos de su empresa. Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías Primavera, el vino que enamora mi alma. Primavera, el vino que enamora mi alma. Gracias.